Y que subo como sorprende, y ven un caballero, un rocorista, y te pones tú bien sensual. Que uno no espera ese sorprende. Y te voy a decir algo más. Por ejemplo, había en el visto, siento lo que tú viste en Santiago, que no pudimos llevar a Santiago a un espectáculo porque la tarima no tenía los elementos necesarios para poder llevar, por ejemplo, el avión que tiene el opening del espectáculo. Yo tengo un vestido largo, rojo, y sobre eso tengo una capa, y entonces los bailarines me quitan la capa. Entonces yo digo, miren qué chévere ese artista, ¿no? O sea, son cosas muy lindas, que yo entonces la entero con el público, y pongo al público a cantar, pongo al público a reír, a llorar, a recordar. Sobre todo a recordar, porque para mí lo más importante de este espectáculo es que yo puedo, con el público, irme atrás, 20 años de vida artística, y entonces llegar al presente, y ver cómo la juventud está cantando conmigo los nuevos temas. ¡Gracias! 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 Como hace uno ¡Hasta siempre, mili! ¿Y por qué hasta siempre? Porque la gente ha pensado que te retiras, pero el hasta quiere decir como que hay una parada y el siempre que continúa, ¿no? Siempre, forever. Fíjate, cuando estábamos en casa, Pedriguito Núñez, ese ahora mi manager, siempre lo fue, pero en este tiempo es mi manager con lo que estamos haciendo. Estábamos elaborando el título no solamente de la producción de ecográfica, sino de los shows. Y de los que teníamos, el más subjetivo fue ese. Entonces, porque en inglés hasta siempre, tú dices solón, y puede ser hasta ahorita, puede ser nivel hasta ahorita, como puede significar hasta nunca. Y exactamente eso fue lo que se desató, vamos a decir así. O una polémica sobre si me iba, si no me iba. Y yo realmente a esa pregunta lo que puedo decir es que no soy. Porque de todo lo que me ha tocado vivir, y que tú conoces y que el público conoce, lo más importante que he aprendido a hacer es a vivir cada día. Si al día de hoy, esta noche que tenemos ustedes y nosotros aquí, a darle gracias a vivir intensamente este tiempo. Porque desde el mañana nosotros no somos dueños. Y entonces yo, por ejemplo, ese título me gustó precisamente porque es lo que tenemos todos que hacer, vivir el presente. Porque a veces uno se preocupa mucho por el futuro, a veces se ata con el pasado, con cosas tristes, y no vive el presente. Y yo pienso que, por dos razones, una es para vivir el presente, y otra es porque necesariamente con esa producción, que incluye temas todos más o menos evocativos de las emociones que he vivido a raíz de la pérdida de Rafa. Me toca también vivir necesariamente el tener que dolar esa página y conocer un capítulo nuevo ahora, la vida sin Rafael, que es un poquito difícil, pero que tengo que acostumbrarme. Sí, claro. Yo noto que noté la falta de él, noté porque al final del espectáculo, yo le dije, incluso comentaba con ciertas personas del ambiente, digo, pero en mí me hiciste un guardaespaldas, porque te iban a descojotar, en cosas de las palabras. Yo estaba, yo iba a meter y iba a soltar el micrófono, porque realmente ahí te llevaban y tú no podías hacer nada. Estaba indefensa. Así de mucho. Y hasta te golpearon la cabeza, me dijeron y todo. Así de mucho que hace falta ese gordo. Uy, yo le dije, podría... ¿Tú sabes lo que me pasa, Roberto? Que hay una euforia. Por ejemplo, mi hijo Miguel, que anda conmigo acá en la gira en esta oportunidad, y él me preguntaba, por ejemplo, vio lo del Madison, y ha visto, por ejemplo, el show de Narava, y vio lo de Santiago, y lo de Puerto Rico, y lo de Puerto Rico, con un cintográfico. Y entonces él le la euforia de la gente y dice, ¿qué es eso? Mami, ¿qué es eso? ¿Por qué? Tú sabes, y por ejemplo, hay personas que le gritaban, tú sabes, le exigían, ¿sabes? Y por qué tú no vas a dejar ver a tu mamá. Y me dice, ¿pero por qué? Y le digo, es un fenómeno, o sea, un fenómeno de popularidad, que uno tiene que venir y compartir con la gente. Yo, por ejemplo, ahora estoy viviendo un tiempo muy intenso, ¿eh? Estoy viendo a la gente llorar. Ahí, por ejemplo, estaba, ayer, estaba en un programa que se llama Toda Máquina, y había niñas llorando. Y entonces el productor me decía, me decía señas que fuera. Y yo iba a grabar la carita, entonces yo, o sea, y temblaba así. Y yo entiendo que quizás es porque se han identificado tanto con mis canciones, sobre todo las canciones nuevas, ¿no? Solo Contigo, Quizás, Porque me amaste en tus manos. Canciones muy lindas que pueden, que están tocando, vamos a decir así, la fiega más profunda del corazón de la gente. Eso es lo que digo, están preciosos. Yo no digo que tú no hayas hecho cosas tan buenas, porque realmente lo que pasa es que ahora todo el mundo le está anotando, pero Mili siempre ha hecho buenos merengues y buenos temas. Lo que pasa es que esto obviamente ha habido un momento en donde parece que hay una carencia del cantante femenina también. Yo creo que también de letras, yo pienso que hay música muy disparatosa. Yo pienso que lo que está sucediendo es que la gente se está identificando con letras más profundas, como el tema de Gustavo Márquez de Entre tu cuerpo y el mío. Y para las producciones que yo lo canso quizás, que es muy linda, tiene un contenido muy profundo. Y yo pienso que es bueno, porque así logramos los artistas comprometernos más con el contenido de las letras, o sea, no solamente decirles ¡Ay, ay, 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 ay! Yo le declaro y a veces te dicen unos merengues, por ejemplo. No te digas, no lo digas, pero lo comprometí. Dilo después, que me escondíste aquí. Algo que vamos a conversar con Mili en un momentito, muy importante, sobre su condecoración en el Senado de la República Dominicana y todos los premios, todos los que ha recibido. Así que regresamos. ¡Suscríbete al canal!